El sistema bancario de Cuba le ha concedido préstamos multimillonarios a su emergente sector privado durante los últimos meses. Son los primeros logros de La Habana en la renovada política financiera y decenas de miles de isleños ya se han beneficiado de ella. Más sobre los éxitos actuales y potenciales de este programa con María Starostina. En Cuba se dieron a conocer los primeros resultados de la nueva política crediticia que arrancó en la isla a finales del año pasado. En los últimos seis meses las instituciones bancarias de este país caribeño concedieron una suma equivalente a unos 10 millones de dólares estadounidenses en créditos. Según afirman en el Banco Central de Cuba, casi 50.000 personas fueron beneficiadas con préstamos durante este periodo. En la gran mayoría de los casos el dinero se destinó a la reparación de viviendas y a la compra de materiales de construcción. De este modo, el programa estatal ha dado en el blanco con uno de sus objetivos al conseguir promover la rehabilitación de los hogares cubanos. Mientras que el plan de incentivar a los trabajadores por cuenta propia en la isla aún está por realizarse. A pesar de que el número de los ocupados en el sector privado va creciendo a un ritmo acelerado y para finales de este año podría ascender a 400.000 personas, fue bastante discreta la cifra de los llamados cuentapropistas que decidieron solicitar un crédito desde que la reforma financiera se puso en marcha. La medida apunta por un lado hacia los particulares, digamos hacia los privados, y por otro lado a lo que es la contratación desde el sector estatal hacia lo que es el sector no estatal. Lo que permite o, digamos, lo que busca es una reactivación de la economía que Cuba durante muchísimos años no tuvo porque, digamos, se abocaba a lo que era el sector estatal y no permitía lo que era la contratación entre el Estado y el privado o lo que era el mismo mercado crediticio dentro de lo que es una persona particular. Además de promover los créditos, la nueva política le ofrece a los cubanos y al emergente sector privado diversos servicios bancarios como cuentas corrientes o posibilidades de pago con distintos tipos de cheques. El Banco Central anunció también que incluso se está estudiando la posibilidad de extender el uso de la tarjeta magnética en los establecimientos comerciales, de momento una forma de pago no muy popular en Cuba. Dichas modificaciones en el sector financiero forman parte de un paquete de más de 300 medidas que aprobó el año pasado el gobernante Partido Comunista de Cuba. Estos alineamientos tienen el objetivo de actualizar el modelo económico del país socialista. Se ha sido nuestra corresponsal en La Habana. María Starostina informándonos sobre los primeros logros de la nueva política crediticia implementada por el gobierno cubano.